El primer tiempo hubo un poste de Mabrai, también ellos tuvieron un par de oportunidades, así que de pronto no fue un partido muy vistoso, pero los que estuvieron en la cancha yo creo que dieron el 100% cada uno. Una segunda final que se pierde en penales, la frustración, de repente las aspiraciones que quedan en el camino. No, la verdad no hay mucho que decir, es muy triste, la verdad que teníamos todo para quedar campeones aquí de conferencia y poder soñar con la copa, pero bueno, en el fútbol no hay nada escrito, nos toca seguir mirando hacia adelante y ver qué nos trae en la próxima temporada. ¿Se vuelve a perder en la final de la conferencia un pasito de la final, una racha con la que simplemente el Bayern ha podido lidiar? Personalmente ya llevo tres y pues ya es un poco frustrante no poder pasar de esta instancia, en esta vez ya llegamos a los penales y la verdad hubo un punto en donde pensé que ya estábamos en Seattle, pero bueno, no hay nada escrito.